Amigos, nos encontramos con un ícono de la política del municipio de Boca de Río, el primer alcalde constitucional, don Ricardo Remes. Rosales. Rosales, así es, don Ricardo Remes Rosales, primer alcalde del municipio de Boca de Río, primer alcalde constitucional. Bueno, de hoy, desde esa época, hoy, ¿cómo va usted la política ahora que se está armando ya las nuevas propuestas, ¿no?, para las próximas candidaturas a los municipios? Mire, yo quedo con ploc y recontraploc, como dice una periodista amiga suya, pero en el caso que estoy viendo actualmente, no hay en las personas calidad de político, saltan de un partido a otro, ven intereses nada más personales y les ofrecen una buena lana, tanto algunos casos como en que le ofrece el gobierno al estado dinero para reventar a Pulano de Tal, como para su propio peculio. ¿Y qué sorpresas ha visto en estos días? Pues la de Ávila Camberos, un señor que fue mi alumno, y muy buen estudiante, muy buen ingeniero, pero como político no. Entonces, leo la noticia hoy de que se quiere ir al PRI, ¿cómo es posible que un panista reconocido, trabajador, honesto, pues ahora vaya a cambiar al PRI? ¿Y cómo lo vayan a aceptar en el PRI, verdad? Cuando, pues hay otros candidatos que están inscritos, como Tavuz Sousa, como el que quiere ser también, Nino Vaxin. Entonces, me parece mal, ¿no? Ya por ahí había otra candidata, por ejemplo, esta que fue de Convergencia, esta muchacha, bueno, señora, ¿verdad? Mari Carmen Salvatori, ahora después de ser PRIista, panista, convergente, ¿ahora quiere ir a Morena? Entonces, ¿qué opinión da usted? Bueno, esto nada más anda buscando su conveniencia. Pues ahí están las palabras de un hombre, ícono ya presidente municipal, el primer presidente municipal de Boca del Río Veracruz. Sigue usted en los espacios de Nani Noticias. Muchas gracias, don Ricardo. Gracias a usted, y puede usted preguntar en Boca del Río, ¿qué entro yo? Bueno, dejé ahí las bases del Boca del Río Moderno. Se hicieron tres fraccionamientos conocidos por ustedes, y se dejó la base del Costa de Oro. Siento que indebidamente el sindicato de Boca del Río lleva mi nombre, pero ellos quisieron imponerlo, y ahí está. Muchas gracias. Seguimos aquí en Nani Noticias. Gracias.